Solo ellos. Uy, ha sido con el terrebote. ¿Y eso qué tiene? Porque es el baile de la baldosa de Borja. ¿Y siempre baila así? Espera, Borja, vámonos, nene. ¿Hacemos el baile bueno? ¿El de los cuatro? No. ¿Derecha yo? Oye, Carregal, ¿tu casa es de la calentita? Sí. Ah, bueno. Ah, bueno. ¿Vale? Una, dos y tres. No. Vale, sí. Oye, se separa mucho. Buena hora de ir con el color. ¡BORJA, BORJA, 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 BORJA! Hostia, vaya cara de gilipollas. Y ya teníamos el momento. ¿Borja? 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 Yo cambié a mí con los graves. Que me ha cambiado a mí con los graves. ¡Hijo! ¡Hostia! ¡Hueva! ¿A que no haces la bandera, Borja? ¡Borja a la rodilla! ¡Borja a la rodilla! ¡José, por favor! Que esta salida... ¡Borja! ¿Por qué caes así? Que no para, coño. ¿Cómo? ¿Así? ¡Borja, Borja! ¡BORJA! 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 ¿Puedes ir para allá de grabarme? No, Joli. Joli no puede hacer eso. ¡Ay! ¿Qué pasa? Que hasta que no ha quedado con una gilipollas no vas a dejar de grabarme, ¿no? ¡No! ¡Ay! ¡No me he hecho mal! ¿No has visto más culico? ¿No has visto más culico en la celibitis conmina? ¡Haga, ta, 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 ta! ¡Nooo! ¡Ya gajale, Laura! ¡Ya gajale! ¡Ya gajale! ¡Veate! ¡Eh! ¡Eh, José Miguel! ¡Fesca! ¡Se ha asustado, se ha asustado! ¡Eh! 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 ¡Joderé! ¡José! ¡No, no! ¡Eh! 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 ¿Cómo, Laura? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No te han hecho el vídeo de Star Wars! ¿Qué hemos hecho? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muy, Yoli! ¡Laura zorra! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¿Me estás mirando? ¡Me estás mirando loca! ¡Mmm, qué te suelto! ¡Eh! ¿Qué pasa aquí? ¿A qué quieres que pegarle? ¡Ja, ja, ja! ¡No me he grabado diciendo esas cosas! ¡Chú! ¡Enhora mi colega! ¡Enhora mi colega! ¿Estás deslizando qué es loca? ¡Chú! Me te rastro por todos los palos! Mira y te saco, me te llego los campanos, me te llego los campanos y te relliste la boca ¿Sabes? ¡No te lo amaré! ¡Hacer peleas de gallos! ¡Machú! ¿Qué le dices peleas de gallos? ¡Esto estás loca! ¡Anda prima! ¡No! ¡Yeah! ¡Laura ¡corta ya! Me aburro ya a saber ser el imbécil. ¡No! ¡Eh! ¡Eh! ¡Mi foto! ¡Mi foto! mi foto, cabezón, 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 jejeoc jejeoc de que? mandale un saludo a Berti de Celia, hola por supuesto, un saludo a Berti de Celia espera, desde Castagena, hola de la Teca Vite, o esperamos aquí, no, no yo voy el 28 de noviembre con quien, con quien, conmigo con Laura, no, es que mi madre no me deja Laura, supuestamente hoy me deja a su madre, bueno, hasta luego hasta luego, adeus chicos